No, satisfacción porque la verdad que este torneo así, en este modo de burbuja, la verdad que es muy duro, es mucho tiempo fuera de casa, mucho tiempo de sacrificio, de no estar con la familia, mucho tiempo de nada, de no poder hacer muchas cosas, así que nada, me parece que te deja una linda satisfacción, un alivio de haber llegado hasta acá y haber ganado el último partido del torneo. Bueno, me parece que en este momento que Argentina, que toda Latinoamérica, pero Argentina no tiene competencia, nosotros podemos jugar y se siga viendo con este mundo que cambió tanto después de la pandemia, que siga habiendo un torneo profesional en América Latina, a nosotros nos llena de satisfacción y nos encanta, la verdad que es un privilegio poder jugar un torneo profesional en este momento, así que nada, para un equipo argentino que capaz si viene como el equipo que tiene que ganarlo, está bueno que haya sido así y también esa presión de tener que ganar estos torneos nos hace concentrarnos hasta el final y dejarlo todo hasta el final.